Estamos muy contentos y contentas de tener esta distinción de parte del Consejo Hidalguense de la Crónica al ser una sede del VI Congreso de todos los cronistas y las cronistas del Estado de Hidalgo. Para nosotros es muy importante y relevante el que nos hayan elegido como una sede porque es necesario seguir invirtiendo en la cultura, seguir garantizando que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a reconocer la historia de su propio pueblo. A veces la vida cotidiana nos lleva a estar pensando en otras cosas, pero no nos detenemos a pensar en el pasado ni en todas esas historias que se van vinculando, imbricando y que nos traen al día de hoy y que incluso nos hacen las personas que somos al día de hoy. Hemos comentado con los cronistas, con el doctor Ménes Yaguno, con el maestro Sergio Chávez y con un personaje actopense muy distinguido que fue un premio nacional de ciencias y arte a nivel nacional, el doctor Carlos Martínez Azat, quien nos acompañó aquí a este encuentro. Hemos conversado en la necesidad de apostar a que la historia se conozca, que todos los hechos que a veces están aislados y que por supuesto están mudos, sea justamente el cronista el que nos lo traiga al presente para que esto nos haga recapacitar, recapitular y repensar también nuestra propia esencia individual y colectiva. Así que es muy importante el trabajo que hacen los cronistas y las cronistas de Hidalgo, les reconocemos a todas ellas y a todos ellos su labor, que es honorífica, honoraria, no recibe ningún peso por hacer esta labor que beneficia a todo el pueblo de Hidalgo. Así que estamos muy contentos, orgullosos, orgullosas de que Actopan haya sido elegida como la sede de la crónica a nivel estatal y estamos muy contentos. Pues nada más felicitar a nuestros cronistas y cronistas nuestras y nuestros cronistas del Estado de Hidalgo, particularmente al maestro Sergio Chávez Álvarez. Él es el cronista de Actopan, estamos muy contentos con él y contentas con él y él es una gran persona, un gran profesionista y ha tenido una excelente participación en este Congreso. Actopan seguirá apostándole a la cultura, Presidenta. Así es, es uno de nuestros ejes fundamentales de este proyecto de gobierno municipal. Creemos, por un lado, que la cultura, de manera muy inmediata, en el corto plazo, modifica a las personas. No hace falta esperarte una generación, muchos años, para poder ver un cambio cualitativo en las personas, sino que la cultura lo que hace a través del arte, a través de la historia, a través de la misma ciencia y el conocimiento popular o científico, es que te transforma como individuo. Y a lo que nosotros queremos apostarles es a que nuestra cultura, después de todo lo que hemos vivido entre la pandemia, entre las crisis, entre tanto conflicto, podamos transitar a una sociedad mejor. Y a la vez, la cultura, nosotros lo estamos mirando como un eje articulador de la economía municipal. Garantizar el desarrollo de la economía de las familias a través de la cultura y el turismo. Por eso es que decidimos desde un principio, desde el inicio de esta administración municipal, que tendríamos que garantizar el desarrollo de la economía de las familias. Y estamos trabajando en este sentido. Pronto, esperamos en unos meses, estar aperturando también nuestro parque ecoturístico del Puma, que cuenta parte de esta historia natural, que parte del respeto al ambiente, al cuidar a nuestra especie endémica, que es el Puma.